Música 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 Bien, hola hola amiguitos ¿Cómo están? Espero que los estén pasando super Bueno Súper frío Oye, si es súper Ya no fue, súper Mario se quedó en la casa Oye, porque es un frío pero terrible hoy día Ay, qué frío que hace Hoy día terrible Papito puede saludar a todos los que nos están Viendo y los invitamos también a compartir Oh, 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 hola ¿Qué tal? Es demasiado el frío Que hace, pero aquí estamos Acompañándolo esta tarde Felices chiquillos Estamos felices de estar aquí Estamos muy contentos Como pudimos, pero llegamos Hemos llegado para estar este ratito con ustedes Hemos sido fieles Hemos sido fieles ya por segunda semana consecutiva Martes a las 9 de la noche Estamos partiendo de nuestros programas Doctor Corazón Un programa dedicado al Doctor de Doctores Así es Quien ha prometido sanar y curar todas nuestras dolencias y enfermedades Sana mis heridas En los programas estamos tratando específicamente de diferentes situaciones y circunstancias Y la idea es pasar también un buen ratito Y pasarlo súper bien Mapo, cuéntame, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, Frankito? Súper contento porque aquí comienza una nueva transmisión de Doctor Corazón Saludamos a toda la gente que se está conectando en este... en vivo Sí, claro, en vivo Gracias a todas las personas que están viéndonos Saludamos a todos Y te invitamos a que puedas compartir esta publicación Eso es Porque necesitamos llegar a más gente Necesitamos de tu ayuda Y hace cualquier frío Hace cualquier frío Está más helado que besos de suegra Está más helado que poto pingüino, ¿eh? Hace mucho frío pero estamos contentos Estamos contentos de estar aquí Feliz Está más helado que abrazo de ex Está más helado que mata pingüino Yo ya dije que no era pingüino A ver Está más helado que el corazón de la ex Oye, ¿qué nos está...? Mira, toda la gente me está viendo Está más helado que pasillo y yogur Oye, hay mucha gente que nos está viendo ya, que increíble. La gente que nos está viendo, pero increíble. Está más helado que Palmazo Suegro. Hola hijo. Terrible. Está más helado que Corazón de Udi. Está más helado que Corazón de Udi. Está más helado que la taza del baño. Yo tengo un truco para eso. Bueno. No, no te lo voy a decir. Dale, dale, dale. No, no, no te lo voy a decir. Que yo entro después de que entra mi papá porque me deja calentita la taza. Está más helado que la nariz del Charly. Uy, que la nariz del gato. Sí, la nariz del gato. El nariz siempre está laíta. Sí, Charly, te mandamos un abrazo de seguro. En este momento estás durmiendo. ¿Ese gato no lo habían atropellado? No, Charly no muere. No. Charly siempre en el corazón. Tiene 24 vidas el Charly. ¿Tú sabes que Charly está en mis dos libros que escribí? En los prólogos del libro. No, 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 no. Siempre está una dedicatoria para Charly. Yo le he dedicado mis dos libros al Charly. ¿La dura, hermano? ¿En serio? Sí, es que yo no leo herejías, así que no creo que lo lea. No, hemos vendido más de 5.000 copias en América Latina. Sí, un éxito. Así es. Yo el otro día vi al Charly cuando entré a la pieza. Estaba leyendo el libro. Estaba leyendo el libro Eres un diamante. Así es. Estaba quebrantado. Oye, pero me gustaría saber cómo, si las personas quieren adquirir tu libro. ¿Cómo lo hacen? Bien, si las personas quieren adquirir el libro Eres un diamante o mi galardón. Así es. Tienen que escribirnos por interno. Hay mucha gente que nos escribe por el inbox de Instagram. Bueno, mis redes sociales todas se llaman igual. Franco Figueroa Oficial. Oficial. La gente escribe entonces abajito lo que sale en la pantalla. Y nosotros lo contactamos. Así es. Y le enviamos el libro a la brevedad. Por correos de Chile. Por correos de Chile. Así es. Así que felices porque no hay impedimentos para que el libro pueda llegar a tus manos. Y sin duda va a ser una tremenda bendición que puedas leerlo. Sí. Bien, le mandamos un saludo caluroso, cariñoso y amoroso a todos los que nos están viendo, a todos los que son fieles, receptores de este mensaje, a quienes siempre están mandándonos mensajes de cariño. Sí. Y que han decidido apoyar el programa. Les mandamos un besito y les agradecemos un montón el estar junto a nosotros. Les quiero contar también que en mi canal de YouTube están los capítulos Doctor Corazón. Los hemos estado subiendo. Así que tú puedes, al finalizar este programa, ingresar a mi canal de YouTube para ver la retransmisión, cierto, full HD de este capítulo para que puedas pasarlo bien. Lo puedes ver ahí en tu Smart TV, te suscribes al canal y vas a pasar un buen momento junto a nosotros y junto a Jesús. Porque siempre nuestro dicho es que entre broma y broma la verdad de Jesús se asoma. Y aparte que este programa alegra la vida, este programa alegra al alma, alegra tu alma. Así que, qué bueno. Eso es. Estamos felices, felices, papito. Y también estamos felices de anunciar a nuestros... ¡Auspiciadores! 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 ¡Eso! ¡Oye, sí! Bueno, nuestro primer auspiciador se llama Itech. Bien, Itech está a cargo de los radares de los barcos. Tuve la oportunidad de conocer a este hermoso empresario, un gran amigo mío. Querido César, Dios lo está usando allí en la electrónica de los barcos en la octava región y en Valparaíso. Así que le mando un besito a él, a toda su familia, que Dios le bendiga mucho. Si hay alguno acá de los amigos que tiene un barco en su casa o en su patio y quiere colocarle algún radar, no duden en contactarse con nosotros por interno. Y Itech podrá solucionar su problema. Hay posibilidades que el radar se pueda colocar en los hijos para ver dónde están. Sería muy bueno. Es verdad que Franco se ha perdido semana entera. La batería se va en el doble radar. Pero en el reino. Oye, vamos con nuestro segundo oficiador, que es diseño creativo. Diseño creativo. Porque creemos en tus sueños. Porque creemos en tus sueños. Llama a Misael al más 56 975175765. Bien, Misael. Oye, hace una chapa, unos pegoteos en la polera, donde tú quieras. Es tremendo Misael. No, Misael es increíble. Sobre todo los que deseen hacer tacitas, estampados, los que deseen hacer plotter. Así es ellos, ¿no? Son plotter. Diseños. Todo lo que es publicidad, ¿cierto? Claro, todo lo que tiene que ver con publicidad y no gozo. Todo lo que es publicidad. Se contactan con Misael. Oye, y sobre todo ahora que se viene el día del papito. Sobre todo ahora que se viene el día del papito. Y claro, ¿quién no va a querer una taza calentita con un buen dibujito? ¿Y quién no ha regalado una foto así para el día del padre en la taza? Sí, en la taza del baño. No, yo vi una publicidad que hace Misael y es increíble. Hace una publicidad extraordinaria. Lo que es chapita, lo que son el pegoteo de las tazas, todo eso es extraordinario. ¡Yo quiero saber algo! ¿Qué quiero saber? Franco, hermano, ¿ha hecho esos collares ordinarios con tallarines? Sí, por supuesto. O con los de confort, esos como para poner los lápices. Yo me acuerdo cuando niño le hacía a mi papá una cosa como con palos de lado. Y poníamos alrededor de la cuestión del confort. ¡Qué ordinario! Oye, yo me acuerdo, DJ Mankey, yo me acuerdo una vez que al Franco lo colocamos en un colegio donde la matrícula costaba como 80 mil pesos en ese tiempo era muchísimo plata. ¡Ah! ¡Sí, águila! 80 por los dólares, 160 mil dólares para que el día del padre te regalaran un collar de tallarines. ¡Era un chito, señor! ¡Dios mío santo! Así que yo a mi papá también le voy a hacer eso este fin de semana. Le he estado haciendo durante días un collar de tallarines. ¡Dios mío santo! Que posteriormente nos vamos a comer. Sí. Oye, vamos con nuestro tercer auspiciador. Recuerden, bueno, queremos mandarle un gran saludo a nuestro amigo, hermano pastor, Jorge Brione, que se está mejorando. Hoy día lo daban de alta. Él tuvo una operación. Así que yo hablé en la mañana con él y está súper bien. Pero nos faltaba más de hablar en Escuela de Conductores, la mejor escuela que te enseña a la práctica, te enseña a manejar, a conducir, para que tú tengas una increíble licencia de conducir. www.interlagos.cl Tú ahí te comunicas y vas a tener la mejor atención. ¿Cierto, Franco? La mejor atención. Si no sabes manejar, vas a aprender a manejar en ese lugar. Sí, a puro tirón de pelo nomás. ¡Ja, ja, ja, ja! No, la mejor escuela de conductores que está en Puente Alto, en Ida Razzle, y también en Vicuyamaquena, creo que es. Tienen tres escuelas, pero hecha ordinaria. Así que www.interlagos.cl La mejor escuela de conductores. Eso, eso es. Así que bueno, ya saludando a nuestros tres auspiciadores oficiales. Les invitamos a que puedan compartir el link por un momento más con sus amigos. Si has ingresado por primera vez a nuestro programa y no nos había visto nunca, nos presentamos. Dios te bendiga mucho. Comparte este link porque hoy tenemos un capítulo especial, papá. Hoy vamos a hablar acerca del amor, las relaciones amorosas. Hoy vamos a hablar acerca de la soltería, del compromiso. ¡Aleluya! Hoy vamos a hablar acerca del noviazgo. Vamos a dar algunos tips de poder ser más íntegros. Cómo mirar con los ojos de Dios y dejar de mirar con los ojos de la carne. Cómo mirar con proyección nuestra relación de amistad y de amor. Así que va a ser un capítulo bastante especial de esos capítulos para agendar. ¡Eso! Para agendar, para volver a ver. Porque sé que más de alguna respuesta va a calar profundamente en tu corazón y te va a ayudar. ¿Cómo estamos, Mapo? Bien, bien, bien. Entonces, si tú conoces a un carnal que ha estado pololeando por cualquier año y todavía no se casa, tú lo etiquetás en esta publicación del actor corazón. ¡Eso es! ¡Eso es! Como que los palos llegan para mí también. Vamos para todos lados. No, pero es importante. Oye, el amor es lo más lindo que es. El amor es lo más lindo que es. Es lo más lindo que existe el amor. Siempre y cuando, como lo hagas. Como las palabras que tú entregues, como descifrar todo. Exacto. Pero el amor es muy importante. El amor cuando estás dentro de la familia. Porque también el amor existe en la familia. Por supuesto. Porque, bueno, o el amor también entre parejas. El amor del pololeo. Pero el amor hacia los padres. Existen distintos tipos de amor. Yo feliz por el amor hacia los padres. ¿Qué es lo más importante? Empieza por tu padre. Eso es. Por tu padre. Por tus hermanos. Bien. Hablando acerca de las relaciones amorosas. Bien. Ese es el tópico que vamos a hablar del amor específicamente. ¿Por qué? Porque el amor es un concepto bien general. Pero esta noche me gustaría poder conversar acerca de algunas cositas que estuve también comentando a través de una publicación de Instagram. Hace algunas noches atrás tuvimos una gran cantidad de conectados. Y muchos comenzaron a hacer preguntas. Ya que estos temas parecieran ser tabús con la familia. Aún pareciera que no se conversa mucho. Y sobre todo la iglesia. Así que las vamos a conversar hoy. ¿Qué te parece si haces preguntas aquí abajito? Sí. Ya están escribiendo. Ya. Las vamos leyendo. Oye. Mira, mira que. ¿Pero cómo lo están escribiendo, papá? Oye, escúchalo. Yo todavía no hago el tema. Ya están escribiendo. Dios mío. Pero están mandando muchos mensajes. Oye, mira. Lo están escribiendo de Antofagasta, de Salta, Argentina. Bien. Un saludo. ¿Qué estabas conversando? Del amor. Claro. Vamos a hablar de este tópico. Porque estuvimos conversando. Y sería bueno que pudieras escribir las preguntas que estoy hablando. Para que podéramos generar un buen debate. Y conversáramos de esto, ¿no? Hay una frase muy linda. Que dice. No comiences una relación amorosa. Si no tienes como meta el proyecto y ministerio que Dios dibujó para ambos. Hay. Relación sin propósito. Fracaso. Seguro. ¿Qué tienes para decir, Mapo, frente a eso, ah? No, mira. Sabes que. Cuando yo leí tu publicación. Porque la he estado leyendo. Ya que están bastante polémicas. Hoy tú, Franco, eres la farándula. No, pero. Sabes que. Creo y opino exactamente lo que tú mencionabas ahí. Ya que. Creo que. Depositar. En una persona. En la cual no tienes proyecciones de matrimonio. Como el señor lo quiere. Es como depositar tus ahorros en una cuenta bancaria. Que al final. Se pierden. Se van en la nada. ¿Y quién ahorra en una cuenta que pierde la plata? Nadie. Is видео. En la nada. Everyone. Estúpido. Es decir. Ya bien. Solo un menso. Solo un menso. En verdad. Depositaría. Su amor. En alguien. Que no tiene propósito. Relación sin propósito. Es fracaso seguro. Así que. te vuelvo a repetir esta frase no comiences una relación amorosa si no tienes como meta el proyecto y ministerio que Dios dibujó para ambos, para ti y para la otra persona y bueno hay otra frase también muy buena que está escrita en mi libro y que te la voy a mencionar dice, si estás esperando a una princesa compórtate como un príncipe bien, te lo voy a repetir otra vez, si estás esperando a una princesa compórtate como un príncipe y si estás esperando a un príncipe, entonces déjate de besar sapos bien, porque en la multitud de besos no está la persona que Dios tiene para ti tengo otra frase también muy muy buena que dice piérdete tanto en Dios que quien quiera buscarte tenga que buscarlo a él para encontrarte a ti bien, te lo voy a repetir otra vez que maravilla piérdete tanto en Dios que quien quiera buscarte tenga que buscarlo a él para encontrarte a ti bien y estas tres frases parecieran ser muy simples pero terminan a veces siendo utópicas porque escogemos mal lamentablemente escogemos mal como jóvenes erramos nuestros pies y este síndrome juvenil al parecer persigue a muchos al pasar los años conozco casos de personas que llevan siete ocho relaciones y el problema no es la otra persona el problema son ellos mismos están quebrados por dentro el problema son ellos mismos son el símbolo de la inestabilidad el problema son ellos mismos son el símbolo de literalmente la el desorden hay un desorden en ellos un desorden de prioridades un desorden de propósitos primero individuales porque a ver esto de la media naranja de la otra mitad de tu otro mundo tu otro universo no existe es solo una parada publicitaria tú no necesitas una no necesitas otra mitad no necesitas una media naranja tú no necesitas otro universo tú no necesitas a alguien que te complemente porque tú eres completo en sí mismo ninguna persona tiene la autoridad para completarte porque no puede ningún ser humano puede completar a otro es imposible solo hay una persona que puede completarnos y esa persona es Dios Dios me dio a mí incompleto y su sacrificio me completó cuando yo soy completo en él cuando él es mi plenitud cuando él es mi deleite y mi delicia cuando mis tiempos mis determinaciones mis objetivos mis decisiones se llaman Jesús entonces soy completo en él decido colocar mis ojos en alguien que también está completo completa ¿no? que ha decidido colocar su plenitud en Dios que ha decidido colocar sus ojos en Dios sus decisiones en Dios y solo así ambos completos no incompletos decidimos compartir nuestra plenitud juntos entonces gozamos de una relación sana gozamos de una relación idónea gozamos de una relación con propósito ¿cuál propósito? el propósito que Dios diseñó pero claro ¿cómo lo sé? solo lo sé estando completo en él solo lo sé estando pleno en él cuando él es mi plenitud entonces yo tengo propósito si él no es mi plenitud no tengo propósito y voy a colocar mis ojos de seguro en alguien que es lindo que es linda de seguro me voy a enamorar de un trasero me voy a enamorar de un pecho de seguro me voy a enamorar de una silueta pero que se arruga con el pasar de los años y que no es sustentable lo único que se sustenta lo único que perdura lo único que trasciende cierto al pasar los años es el propósito el proyecto el proyecto de vida que Dios diseñó para ti eso perdura para siempre eso no envejece eso no se agota eso siempre es bello porque la belleza de un propósito no es la belleza natural no es la belleza de carne la belleza de un propósito es una belleza eterna que es invaluable por eso finalmente uno termina diciendo Dios no te enlaza a una persona de carne Dios te enlaza a un propósito Dios no enlaza personas Dios no enlaza sexualidades Dios enlaza propósitos Dios es fan de los proyectos por eso enamórate de un proyecto enamórate de un propósito más que de un trasero más que de un oblicuo más que de un pecho más que de unos buenos ojos azules más que de un 90-60-90 enamórate de un proyecto porque finalmente ese proyecto va a perdurar lo demás va a durar hasta los 35-40 años es verdad pero luego como tus ojos no estaban fijados en el proyecto vas a buscar a otra persona para satisfacer esa necesidad sexual porque nunca te enamoró el proyecto por eso enamórate del proyecto que puedes decir papito acerca de lo que estamos conversando mucha gente bueno pasó también pasó por esas etapas que antiguamente no existía tanto la palabra de enseñarte de cómo era realmente el amor mucho no teníamos esa palabra que hoy se enseña a través de la iglesia los pastores que Dios que coloca las palabras en nuestros pastores para que nos enseñen de cómo el amor realmente el amor verdadero de lo que uno se tiene que enamorar entonces hoy en día muchos jóvenes ven la silueta linda la rosa linda y no tiene ni un brillo claro y al final no tiene ni un brillo que es lo que uno tiene que ver realmente el corazón los sentimientos de qué va a ser de esa persona en tantos años más porque la mejor la mujer linda o el hombre lindo hablemos de los dos envejecemos yo tenía la media pinta antes era flaco a la mitad de este cuerpo y ahora mira cómo estoy sigo encachado porque Dios me tiene así impeca pero es importante volviendo al tema es importante que uno tiene que aprender a visualizar bien cuando uno visualiza bien el proyecto cómo proyectarme yo con una mujer o con la mujer con el hombre es cuando lo importante es que Dios está en el corazón de uno él te coloca en la mente poder tratar orar por esa persona en el caso de hoy en día poder orar por esta persona para que para que Dios te diga si realmente es la persona que te conviene con la persona que yo me voy a proyectar no puedo llegar y andar con una y con otra sino que la idea es proyectarse con la persona que Dios te entrega y poder bueno buscar el amor verdadero yo creo que hay que tratar de relacionarse con el amor verdadero ahí va ahí va a tener una mayor proyección eso yo creo que es lo que más importa por supuesto no tanto mirar que la niña sea linda o el joven sea lindo entender que una relación amorosa no es solo sexo correcto una relación amorosa está compuesta por muchos otros factores incluso más importantes que este quien te busca para tocarte y solo satisfacer sus necesidades sexuales es un animal y jamás te ha valorado ni te ha amado de verdad el que te ama te espera te respeta y sabe que lo sexual pasa a segundo plano el tiempo nos deteriora y nos arruga incluso nuestra potencia sexual disminuye con los años cuando uno viejito ya no es tan bueno para cierto tener relaciones como al principio empiezas a follenguear pero el amor verdadero el amor del proyecto el amor del propósito eso dura para siempre y nunca muere si sabes cultivar lo realmente importante la compatibilidad el compromiso la fidelidad del tiempo Dios por supuesto construirás tu relación sobre un cimiento estable y no tan solo sobre un cimiento pasional porque hoy día pareciera eso que nuestras relaciones solo están cimentadas en suelos en suelos pasionales suelos tocables pero no trascienden entonces mi deseo es que a través de este capítulo puedas autoanalizarte podamos autoanalizarnos correcto autoanalicemos nuestros objetivos el por qué estoy con la niña que estoy el por qué estoy con el niño que estoy la persona que Dios tiene para ti no te va a pedir el pack por whatsapp la persona que Dios tiene para ti no te va a pedir fotos hot de noche la persona que Dios tiene para ti no tiene por qué estarte tocando el trasero todo el tiempo que te da un beso la persona que Dios tiene para ti no va a adelantar los tiempos bien la persona que Dios tiene para ti va a amar que seas virgen vas a amar que te guardes la persona que Dios tiene para ti no va a estarte pidiendo todo el tiempo que te baje del cierre la persona que Dios tiene para ti va a encontrar súper entrete que seas íntegro y seas santo y viceversa también para la mujer va a amar aquello, va a amar aquello oye pero hay mucha gente que está viendo este programa y todo lo que estáis diciendo también legalmente, legalmente chiquillo, es una ley de Dios claro, por supuesto que ahora no, que los tiempos han cambiado entonces ahora se puede hacer, no, no por eso que es importante cuando Jesús está dentro del pololeo, del matrimonio suceden cosas preciosas el verdadero amor claro, y hay un respeto que es importante, estando en Jesús está el respeto estando en Jesús está el respeto por eso te invitamos a que puedas comentar esto que estamos hablando escríbenos de seguro hay varias preguntas que has hecho que no hemos podido contestar debido a que el tiempo nos apremia tenemos poco tiempo en el programa así que agradecemos un montón que puedas estar con nosotros en la sintonía y ese es nuestro consejo como programa Doctor Corazón que puedas escoger correctamente a la persona que Dios tiene para ti estamos dando un consejo pre-noviazgo seguro hay varios chicos ya que están en la relación ya pero si estás en la relación y te estás dando cuenta con este mensaje que estás haciendo las cosas mal ten una conversación con el chico con la chica que te gusta hagamos las cosas bien y si ambos se están dando cuenta que son totalmente hirvientes y no pueden controlarse es mejor tomar la decisión de dar un paso al costado y estar solos estar tranquilos es lo mejor que se puede hacer para no errar para no fracasar porque lo peor que puedes hacer es casarte porque quieres acostarte con la mujer o porque quieres acostarte con tu hombre es lo peor que puedes hacer no te cases por desesperación cásate porque amaste el proyecto de Dios cásate porque amaste el propósito pero no porque querías acostarte eso no tiene sentido no tiene sentido cuando te cases te vas a dar cuenta que tener relaciones sexuales es tan normal como hacer pipí correcto yo creo que también cuando la gente se enamora rápido y va solamente a eso el matrimonio dura menos con candio menos con candio porque hemos conocido gente que ha durado un mes y claro y es porque un mes claro y es porque el cimiento es pasional cuando el cimiento solamente es el sexo no tiene brillo entonces date cuenta cuál es el análisis cuáles son todas tus citas con tu con tu novio son puras salidas a darte besos o también es como para disfrutar porque se supone que eso el proceso de estar con alguien el enamorarte de un proyecto finalmente no te no te hace enamorarte o enlazarte solo de los besos o del toqueteo vaya al cine lo pasáis bien eres buen amigo comparten sushi lo pasan bien se ríen es decir que te transformás más en un partner que en un compañero sexual nomás y eso es invaluable porque finalmente el ser humano eso necesita no solo el que satisface tus necesidades sexuales sino el que logra acompañarte en el proyecto de Dios entonces acá yo tengo escrito algo que sé que va a servirte mucho atención atención dice ¿cómo escoger? ¿será que es? ¿será que no? ¿realmente es mi otra mitad? ¿es la relación indicada? ¿cierto? diferentes preguntas probablemente te las hiciste 40.000 veces y te ha generado más de un dolor de cabeza y es que el amor es un sentimiento intenso que nos hace perder la razón y nos vuelve locos lo principal aquí a entender una cosa el físico no lo es todo y como el tiempo pasa y como una pasa nos arrugamos así que si pensaste que ibas a tener la misma cintura o la misma panza hasta la eternidad te equivocaste y es en este punto donde debemos detenernos pensar fríamente y decir ¿me estoy enamorando de la persona equivocada o de la persona acertada? ¿me estoy enamorando de su apariencia o me estoy enamorando del proyecto de Dios? entonces cuando entendemos esto nuestro foco es distinto cambiamos no es su físico sino su interior con esto no vamos a decir que te enamores de Betty la Fea o del simio del estadio Colocono o de la U que se yo de un simio hoy el pastor Franco me dijo que tenía que enamorarme de un viejo que no tenía dientes nada que ver tienes que enamorarte por supuesto de una persona linda de quien te parezca a ti lindo porque hay diferentes cánones de belleza y cada persona encuentra linda a quien desee bien estoy hablándote de otra cosa estoy hablando de que de que por sobre eso de lo lindo puedas fijar tus ojos en lo que no perece es decir lo interior entonces más que besos pregúntale que tal sus sueños más que abrazos pregúntale que tal su ministerio más que regaloleos en el parque de Bustamante o el Bicentenario sirve con él o con ella en el reino el saber que fue Dios quien te unió a esa persona y que hay un llamado en común es impagable entonces la atracción física pasa a segundo plano cuando tu interior y su interior se conectan como ET literalmente lo que hace durar el amor hasta años es eso el proyecto de Dios tips vamos a dar algunos tips para un enamorado como tú oye me dijeron mira aquí me escribieron me dice el amor de Cristo nos impulsa a amar verdaderamente bien perfecto eso es muy bueno escuchen con atención el amor de Cristo nos impulsa a amar verdaderamente eso es vamos a dar tres tips que me encantan uno antes de intentar algo con alguien ten una relación con Dios primero bien enchúfate podríamos otra vez repítamelo por interno mi querido pastor bien el primer tips me pueden cambiar la música así como rapidito y vamos dando estos tips y mientras van sonando los tips van sonando estos como polémica chan chan bien eso es eso vamos para un enamorado como tú bien vamos entonces eso es entonces atento franquito primer tips antes de intentar algo con alguien ten una relación con Dios primero eso es dos Dios no es cupido así que si le estás pidiendo a Dios una princesa compórtate como un príncipe y si le estás pidiendo a Dios un príncipe deja de besar zapos cha eso es siguiente tips es preferible sufrir una vez en la vida que estar toda una vida sufriendo hashtag escoge bien eso es siguiente tips antes de pedirle a Dios que te conecte con la persona que diseñó para ti pídele que te conecte contigo mismo para descubrir aquellas cosas que debes cambiar en tu interior no puedes recibir a una persona completa si estás trisado por dentro siguiente tips la anorexia espiritual provoca inestabilidad en tu vida emocional te lo repito otra vez la anorexia espiritual provoca inestabilidad en tu vida emocional si Dios no es el centro y su palabra tu cemento tendrás relaciones de papel es decir fáciles de romper terrible que terrible rígido siguiente tips si eres dirigido al noviazgo a causa de la sensualidad de una persona tu final será nefasto su sensualidad es efímera pero si estás siendo dirigido por su virtud su inteligencia su piedad y sus sueños encontrarás a un compañero de por vida eso es siguiente tips y muy muy importante decide hacer lo correcto por encima de lo deseado un poco fraco que dijiste recién compañero dijiste compañero compañeres por favor compañeres compañeros verdad este es un programa que aporta lenguaje inclusivo lo que pasa que era hombre y mujer compañeres compañera compañero y compañeres exacto compañero visto el canal eso por el maripoto bien vamos en donde iba el siguiente tips es muy bueno dice decide hacer lo correcto por encima de lo deseable esto es brígido porque porque por más que nuestra carne quiera no significa que sea lo correcto muy bien dice el siguiente tips cuando dios nos aleja de algo es porque sin duda el quiere que nos acerquemos más a el y tengo y tengo otro tips muy muy bueno es una carga o un trampolín para tus sueños y ministerio te baja o te impulsa así de vital es la decisión de escoger a alguien dios tiene lo mejor para ti no te conformes con poco la vida no es puro beso y toqueteo oye mira aquí me preguntan franco que es el amor vamos a pelear terrible que es el amor que es el amor mira aquí dice que es el amor más o menos todos sabemos que es un sentimiento o emoción que podemos experimentar en algún momento a lo largo de nuestras vidas no obstante más allá de esto todos tenemos ciertas concepciones acerca de cómo debería ser el amor sin embargo el amor no es ni muchísimo menos un concepto unitario ni definición cerrada has de sentirte libre de amar a quien desbarate tus esquemas haga de ti tu mejor tú aunque por diferentes razones en muchas ocasiones no lo hacemos vamos a pelear terrible brígidos bien me encanta esta definición de wikipedia eso wikipedia ni un brillo chupetanojo no tienen ni un brillo los del google guatón copión oye el guatón copión vino a buscar la entrada o no no vino a buscar la entrada de guatón copión la dura y la margarita oye quiero darle un gran saludo a foto hub foto hub oye ellos en los eventos son pero geniales hoy día tendríamos que haber tenido polera y gorro pero no se auspiciaron pero no importa chupen su ojo pero igual los amamos mucho bien volviendo al tema qué importante es lo que estamos conversando y mi querido mapito ya tenemos que despedirnos no espérate que queríamos dar un teléfono de foto hub las mejores fotos en matrimonios eventos cumpleaños en todo lo que usted quiera hacer usted los contrata llamando a machi al más 56 9 93 24 52 40 repito más 56 9 93 24 52 40 foto ja ellos sí que son amorosos qué bendición qué bonito qué lindo un abrazo para todos les amamos con todo nuestro corazón y deseamos deseamos realmente deseamos que todos estos consejos que pudimos conversar esta tarde sean de tremenda bendición de tremendo provecho yo tengo 23 años y bueno les cuento a todos los que están viéndonos a través de estas redes sociales yo he decidido durante este año de viajes de estar en el Señor de fijar mis ojos en Él de hacer de Él mi plenitud yo llevo bastante tiempo soltero mirando al Señor ocupado de los viajes ocupado del reino en verdad sólo eso me ocupa sólo eso quiero hacer de mi vida en este tiempo y quiero reservar mi corazón quiero reservar mi virginidad quiero reservar mi soltería para el Señor porque sé porque sé que en el tiempo específico Dios va a unirme a una persona también que se haya guardado también y que haya amado a Dios con todo su corazón y de eso se trata así que yo a través de este ejemplo de mi vida personal ¿cierto? porque estoy exponiendo mi vida personal te invito también a ti a que te animes a que te animes a buscar a Dios a que hagas de Dios tu plenitud a que puedas encontrarte a ti mismo a que puedas encontrar tu plenitud en Él a que puedas enamorarte de ti eso es increíble ¿sabes? enamorarte de ti enamorarte de tus tiempos enamorarte de tu independencia a conocerte a ti mismo es un camino realmente increíble que estoy aprendiendo a conocer he conocido cosas de mí que han sido maravillosas me disfruto a mí mismo y es maravilloso así que te invito realmente a mirar a Dios a mirarte a ti a aprender también a estar solo es una bendición es una bendición no tienes por qué estar con alguien todo el tiempo hay gente que no sabe estar sola y está como pelota de playa de relación en relación y al final eso no está bien realmente eso no está bien porque ya entonces no tiene que ver con estar buscando a alguien tiene que ver con que no sabes estar solo tiene que ver con que no tienes idea quién eres tiene que ver con que no tienes idea quién es tu plenitud recuerda nadie tiene la facultad para llenarte solo el Señor así que es eso si puedes llegar virgen al matrimonio si por supuesto si puedes guardar y esos mandamientos del Señor si puedes guardar tu corazón para la persona indicada recuerda si se pueden hacer las cosas bien si se puede hay un chico que me preguntó ahí en las redes sociales cómo puedes guardar franco tu integridad y te digo al toque es súper difícil yo tengo 23 años y tengo los mismos pensamientos de hombre que tú cuando me levanto en la mañana también lucho con las mismas cosas lucho con los mismos pensamientos se me cruzan por ejemplo muchas cosas en mi corazón pero la única forma de ser santos de ser íntegros es buscar su corazón buscar la palabra quien hace de la ley de Dios su deleite y su delicia quien medita en su presencia de día y de noche prosperará en todas las cosas y cuando hablamos de prosperar no tiene que ver solo con lo económico tiene que ver con prosperar en todos los caminos así que si quieres prosperar en tu integridad la clave está en meditar en su presencia en meditar en la oración si quieres prosperar en el reino entonces la clave está en buscar su corazón yo hice un estudio de mí mismo cada vez que Franco ora peca menos cada vez que Franco no ora peca más te lo voy a repetir cada vez que Franco ora peca menos cada vez que Franco no ora peca más y ahí me di cuenta que cada vez que yo oraba andaba alineado perito así que yo todos los días cultivo mi integridad con Dios todos los días estoy luchando con mi carne así como Pablo el aguijón que no te suelta pero todos los días estoy orando todos los días estoy alineado entonces no doy cabida a los malos pensamientos no doy cabida a las malas palabras no doy cabida a lo que no tengo que ver no doy cabida a lo que no tengo que tocar así que es súper fácil para quien es difícil para quien no está anileado para quien amó la carne desde un principio así que si tú realmente quieres ser libre te hago ese desafío busca a Dios y te aseguro que vas a pecar menos Dios te bendiga mucho te mando un abrazo la dijo ahí está todo está todo dicho ahí está Mapo alguna palabra la oración mueve montaña decirle a la gente por supuesto que debes seguir todos los martes a las 9 de la noche Doctor Corazón no te lo puedes perder recuerda sintonizar todo el contenido de Franco Figueroa en Facebook Instagram YouTube Franco Figueroa oficial y vamos a pelear en tiro brígido un abrazo que la sobe y pillas que la camita esté calentita caliente saludo a todos los que nos están escribiendo a todos a todos a todos les mandamos saludos gracias a todas las ciudades que nos escribieron por interno por Facebook un besito a todos perdón por no saludar a todos sigan en transmisión este próximo martes nos vemos oye ¿sabes qué? el amor el amor algo entretenido sería también que la gente compartiera con nosotros si ha tenido un testimonio acerca los temas y las temáticas que hemos tenido en Doctor Corazón así que si tú escuchaste Doctor Corazón tuviste una experiencia y adquiriste un testimonio en base al tema que tuvimos en algún programa contáctate con nosotros por inbox y vamos a estar conversando quizá de ese gran testimonio que aconteció en tu vida eso es escríbanos entonces para poder contar su historia este este próximo programa ¿bien? te mandamos un besito gigante lo amamos mucho Dios te bendiga y hashtag escoge bien si Dios te permitió ver todos estos minutos de programa nada más enchúfate mi mamá me trabaja el color enchúfate con el llamado enchúfate con Dios sí y enchúfate con la persona correcta no se haya mermelado es decir no escojáis mal teniendo tantas personas lindas que escoger te fijáis en puro pastel pastel de fresa por eso escoge bien escoge bien escoge el proyecto de Dios enamórate de aquello lo demás vale hongo lo demás no tiene sentido toma este consejo de parte de Dios y aunque no creyeras en el mismo Dios que yo creo toma este consejo de amigo a amigo te aseguro que te va a servir de lo contrario vais a tener la vida más desastrosa de todas porque quien se unió a una mala alianza un viejo tiene un futuro pero penca total y si estás verde por dar un beso chúpate un ojo dame un beso a los espejos así que hashtag canuto ponte bio ponte bio canutito mira que me escribe mucha gente en el instagram mapo quiero decirlo en este último tiempo que estoy viajando me escriben niña toma pero si ahora yo estoy entendiendo el propósito de que vos vayas a Europa voy a buscar idónea si la escriben viejas chicas de todo la escriben pero como yo estoy en otra parada de la plenitud del señor en la oración realmente logro ver más allá de 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 la persona que me puede escribir así es y por eso yo les invito a que si a algún chiquillo te está escribiendo logra ver en rayos x la intención con la cual te escribe para que podáis entender que es mejor una cita o el proyecto de ellos mira momento antes que cortemos me está escribiendo una señora a ver amor que amor pasa a comprar el pan ah era la faiola te amo Fabi ya me estáis mandando estoy en la radio para oye si franquito pasa mucho lo que pasa es que hay que ser vivo si para que estamos porque muchas veces las personas se fijan en el cristo que nosotros reflejamos y eso es bonito es bonito enamorar a las personas porque muchas veces nos damos cuenta que nosotros reflejamos a un jesús y muchas veces las personas se confunden con eso así que por eso ponte bio ponte bio ¿cuál es la intención? primero enamórate de Jesús enamórate de Jesús así que chuve su rojo bien chupado y nos vamos voy a pasar a romper el pancito mamita chao chao les amamos les amamos gracias por vernos compartan este capítulo saludos a la Vale la Bastia la Amor y a todos que nos escriben salta a Tofagasta Jimmy a todos eso y así despedimos los nuevos por supuesto así que nos vemos la próxima semana martes a las 9 de la noche no te lo pierdas un nuevo capítulo de Doctor Corazón nos vamos bailando nos vamos bailando sí Mario Bro cumbia eso me encanta toma ahí lo querí Mario Bro ah perdón perdón esta neverada ando puro vendiéndola te falta oración te falta oración un saludo un saludo al Tommy un saludo vamos a pelear terrible brígidos vamos a pelear un saludo mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá saludo al chico Samuel por el mal saludo vamos a pelear terrible hermano son dos hermanos uno de los hermanos te tiene que bajar que es de PT no tienen ni un brillo saludos a abuelito Juan eso a todos los hermanos de Alto Cajuel saludos al hermano Patel un hermano Patel que se quemó saludos Luis Dimas saludos Peter Rock saludos Cecilia eso saludos a todos los amigos saludos Pio Rodrigo saludos a todos los mermeladas a todos los amigos a los seis amigos a los piojos lentes a todos los amamos mucho saludos al chuleno vamos a pelear terrible, brígido queremos dar un gran saludo a todos los hermanos a amigos que siempre nos ven una bendición una bendición los amamos mucho saludos al mono también eso que le salga pelo por favor eso un abrazo chao 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 nos vemos martes a las nueve de la noche no te lo pierdas wow no te lo pierdas que la tarde la noche